hola de nuevo chicos y chicas chicas y chicos bienvenidos a un nuevo unboxing en este caso del gran grandísimo rociendo mercado como siempre recordar lo que hago en este lo que busco hacer en este canal simplemente es desde mi punto de vista catalogar lo que sería calidad precio de lo que es la box contenidos etc etc valorar al maestro valorar este caso artista evidentemente no sería no sería objetivo ya que evidentemente todo lo que saco aquí es porque me gusta en este caso como veréis estoy presentando dos boxes a la vez me hubiera gustado incluso añadir sabéis que en breve esto de hecho esta grabación se está haciendo hoy o sea está haciendo en fecha 27 de noviembre del 2019 esta box es del año pasado de 2018 pero estaba esperando a que saliera bueno sabéis que a finales de año en el within se despidió el amigo rosendo la gira de mi tiempo señorías y ahora editan una edición doble vinilo con bufanda con un libro con doble cd dvd etc que he tenido la suerte poder me pillar lo que es el que sea sea acabado o sea se ha agotado por ti hago no sé si volver a editar sabéis que siempre digo que las casas en este caso el amigo rosendo pasó de droga warner se manteniendo un poco drogo pero warner ya es un bicho y cuando vienen los bichos pues dice vamos a hacer edición limitada y al final cuando las compra por la edición limitada de 20 pasa a 50 mil pero bueno como siempre lo que está dicho eso hago un repaso como veréis las dos boxes las deja un poco abiertas porque ambas ambas os diré que cuestan un abrirlas es complicado abrirlas entonces tenemos aquí salud y buenos alimentos acordaros está cicladito droga en 2004 y nada más y nada menos que 14 años después el amigo rosendo edita ni presunto ni confeso porque pongo las dos porque me ha hecho un poco de gracia porque porque los contenidos sabéis que está contiene cuatro cds y ahora revisamos pero si no me equivoco tiene contiene cuatro cds y un blu-ray y en este caso pues está contenida dvd y contenía también temas básicos singles por decir algo y rarezas varias de estas rarezas como veis se ven repetidas aquí entonces en todo caso si queréis me hacemos un símil un poquito lo que sería la box de salud y buenos alimentos está más en que nada lo comento por encima para que sepáis pues si no la tenéis la habéis visto suena o es una box que editaron entonces sí que se hacían editadas bastante cortas y como veis las mantengo perfecta la voz era un cartón duro no tiene nada del otro mundo y lo que eran contenidos pues la verdad es que están bueno como la época no nos esmeraban especialmente pero tampoco estaba mal del todo que podríamos tener pues teníamos aquí un rollo libreto pues ya veis con lo que sería pues entradas de concierto algunas fotos etcétera etcétera y si no me equivoco aquí tendríamos no me equivoco de hecho no es que había no escribir a pósteres que ya tengo tanto sin usar que se me han caído algunas páginas pero bueno se mantiene bien ya veis vosotros la calidad de la voz la calidad de grapa en fin bueno la verdad teníamos aquí un libreto y teníamos lo que era un directo la historia es un dvd directo en méxico que está sin abrir teníamos lo que eran 35 temas de la trayectoria de de rosendo y aquí en rarezas como veréis ahora pues teníamos algunos temas que ahora se repiten bueno más que nada así que no están todos pero hay varios más que nada para que digáis también la voz la calidad os fijáis que es más o menos la misma es el mismo modelo era una voz por dentro esto es endeble de hecho veréis que está por dentro está rota me ha llegado rota o sea es toca tocarlo perdonad lo tengo que decir toca los huevos o toca los cojones de mala manera gastarte el dinero que te llegue una por dentro pero en fin vamos a dejarlo hay mala suerte se pudieran esmerar un poco más por dentro porque es en sí la box está ya veis mira esto mira por la gracia de no haberlo tocado nunca lo toco ahora y se me desmonta en fin bueno aquí está que veáis lo que era la box de salud y buenos alimentos por si no habéis visto así que es verdad que tenía su gracia con un dibujo pues así a la antigua no estaba mal dicho esto la box en sí que veníamos a presentar ni presunto ni confeso hay que decir una box que rondaba ronda los 37 38 euros hombre rosendo no está mal pero también se podía mirar un poquito las podrían bajar en lo que sí que es verdad que he pillado una oferta de estas flash en una plataforma en este caso creo que estos días la podéis tener y digo no lo digo para hacer propaganda lo digo simplemente para que aprovechéis no tengo tiempo de desplazarme lamentablemente a tiendas físicas es una pena que todos teníamos que desplazarnos de vez en cuando a tiendas físicas pero bueno en este caso se la ha conseguido en amazon han hecho falta flash y la ha conseguido en amazon por menos de 30 euros barata bueno tampoco pero por lo menos un poco más o se quede mira fijaos que la abierto con mucho cuidado y la he dejado medio abierta y aún así cuesta bastante abrirla bueno lo que es en la box el tamaño de la box está bien no es extremadamente grande como esta que depende la estantería que tengas no te cabe y la tienes que afinar apartar un poco guardar un poquito lejos de lo que está de lo que es visual para que se pueda observar pero bueno la calidad más o menos la misma en este caso recordar warner 2018 con dos se nos ha ido la mierda una persona usted hoy estoy finito de vocabulario se nos ha ido uno de los tres aquí venga valoraremos lo que la bosta abrimos calidad cartón duro no muy rígida no veis si os fijáis esto provoca que no sea perfecta del todo tenemos aquí por la firma del amigo rosendo pero la box deja un poquito que desear lamentable en este caso si tamaño está bien como cerrar abrir horribles y la calidad no es todo lo duda o rígida que debía ser sí que es verdad que puede siempre es que los contenidos no pesan mucho no son vinilos bueno son cds pero también tenemos aquí un libreto muy chulo mirar el amigo rosendo a un chavalito y mirarlo ahora es simpático está el amigo rosendo mercado bueno que tenemos aquí en el box como habréis leído más o menos pues hay un poquito de lo que es la despedida precisamente mi tiempo señoría lo que es un poco la trayectoria lo que es un poco temas algunas fotos así divertidas y sobre todo lo que tenemos pues tenemos las letras de absolutamente todas las canciones que presenta aquí en los singles y aquí pues tendremos lo que son las colaboraciones pues con quien las fechas aquí tenemos lo que es la discografía completa no estaría los directos no está mal el libreto pues está curioso y aquí viene donde lamentablemente sigo puntuando un poco más la voz fijaos volvemos a lo mismo a mí mira a mí que me hagan una voz por dentro con un cartoncito así medio protegido que a la mínima se parte ha llegado partido me parece vergonzoso señores de warner a ver warner tenéis un poquito de dinerito trabajáis mucho con los coleccionistas como nosotros no abuséis tanto no ponéis precios no los pagaremos si podemos pero encima no nos hagáis una full de estábulo para los jóvenes pues estamos una mierda pincha en un palo pero bueno sí que es verdad que tenemos aquí unos dice también se queda un poquito justo podríamos haber hecho una presentación quizás un poco más chula no disipa está justita la voz hostia hay que reconocerlo me encanta rosendo pero este caso macho podría saber con mi respeto se siempre podría ser revisado un poco la edición creo que todos con todos tus fans tenemos tenemos muchas expectativas con lo que será la gira que has hecho despedida de la edición en sí veremos que sí yo creo que sí no hay por el precio también pero ostia podríamos haberla mirado un poquito más otra cosa que no me gusta ni al digipack el par tenía ese un tipo potente como pues por ejemplo precisamente el 2004 uno de los temas en el tributo a red o futura pues esto es un señor de y para un de y para con su contenido en plástico con su dentro rígido que puedes mantener que me deshacen en un protector y queda perfecto no un cartoncito pero en fin es igual está este también el directo de las ventas pues es un señor de y para vale no es lo mismo pero podrías haber hecho un y para más más decente vale que tenemos porque ahora está sonando majete pues pues mira majete nos enrollamos un poco más la posibilidad por favor lo que siempre digo mirarlo sabéis que como toco las cosas soy muy friki y todas las cosas con mucho cuidado intento no meter dedos pero a mí que me metas un digipack un cd de esta manera así sin protección alguna sin plástico y tal pues pues vuelvo a lo mismo ostias que no puedo puntuarlo bien me parece no no ahora tendré que protegerlo y tendré que ponerlo con cuidado y tendré que dejarlo aquí y con esto roto bueno lo que decía tenemos aquí en todo caso los singles donde tenemos todas letras en el libreto tenemos las caras de algunas rarezas etcétera incluso alguna con yo tenemos colaboraciones y versiones aquí habéis visto ya que me adelantado algunas aquí tenéis otra por ejemplo pues en el directo que hicieron precisamente es el medio o 2008 2008 o sea también editó warnes está muy en esta cajita estaba muy en la gira está con barricada y a partir de la aurora ventrán pues hay algunos temas que también acompañan curiosidades aquí aparte de lo puesto que os hace un poco la gracia y reinear un poquito porque todas las colaboraciones que tiene también con rulo con miguel río lo tenemos aquí en las ventas no las voy a poner todas los que sus coleccionistas tienes un poquito de todo pero bueno en colaboraciones y versiones tenemos los dos cds volvemos a lo mismo podría estar mucho más protegido y lo que es el blu-ray mira pues lo mismo es curioso me gusta que hagan una edición de blu-ray en vez de tanto de vd la edición esta nueva que hace rosendo de mi tiempo señorías podrían haberlo hecho también blu-ray porque es de agradecer tener esta alta calidad en la grabación pero vamos a lo mismo sin proteger bueno dicho eso ya habéis visto atrás tenemos aquí todos todos los todas las canciones y todos los temas que componen el digipack tenemos el blu-ray tenemos el doble dv pack vuelvo a repetir para mi gusto de mala calidad tenemos las caras ve y tenemos los ingles en cuanto a contenidos el libreto y los cds muy bien un 10 un 10 no sé nada que decir todos te queremos lo sabes y a todos nos gusta lo que haces y lo que has hecho hasta ahora pero lo que es la box en sí pues mira en este caso quizás valoró mejor la del 2004 o toda todavía estaba de encima que esta de warner vale y más en relación calidad-precio bueno puntuación para la voz pues mira las primeras que puntúo en este caso la voz la puntúo 16 a quien le guste rosendo igual me dirá que estoy equivocado evidentemente nos gusta nos vamos a comprar los coleccionistas y vamos a ir a por ella pero lamentablemente es una box muy justita seis y medio de acuerdo bueno pues dicho eso chicas y chicos chicos y chicas hasta el próximo al unboxing espero y deseo que sea precisamente mi tiempo señorías que la espero bastante ilusionado y que pueda valorarla muchísimo mejor de acuerdo pues venga hasta pronto recordar dejarme cualquier comentario en aunque tarde en responder porque ya os he dicho muchas veces quiero hago un poco esto con hobby evidentemente tengo poco tiempo y cuelgo cuando puedo me gustaría hacerlo cada día me gustaría hacerlo cada momento y colgaros absolutamente todo lo que puede más pero como no es así pues como mínimo sí que agradezco mucho desde los comentarios no yo le voy a esto lo voy a ver la grabación es la que es la calidad la que es no 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 esperéis que haga aquí para fernalia me ponga a hacer no no tengo tiempo ni de editar el vídeo ni nada el vídeo sale como sale sale a pelo podría estar mejor pues mira con el tiempo igual que muy la cámara o lo que sea pero más que nada como siempre lo que buscamos o lo que intento trasladar es que podáis ver lo que son las boxes y la manera más objetiva posible no el grupo porque el rujo siempre lo pongo por las nubes porque me encanta me encanta la música me encanta todo lo que saco pero lo que es la voz en sí salud y buenos alimentos para su época pues una voz un 8 lo podemos dar un 8 y pico el único problema era abrirla y lo que era en sí el tamaño pero ni presunto ni confeso con todo mi respeto seis y medio prosendo dile a estos grandes de la buena que se le ocurren más de acuerdo venga bajetes hasta pronto más de acuerdo venga bajetes hasta pronto no 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 no